... Pantalones, polerones, buzos, chaquetas, más de 5.000 prendas falsificadas fueron incautadas solo durante una mañana en Santiago. Lo que tiene un monto en el mercado es sobre 390 millones de pesos. La idea de los representantes de marca es atacar al importador grande, al que hace el gran negocio importando piratería al país. Obviamente dice Buti, que no tiene absolutamente ninguna relación con Norfes. Entonces aquí es el primer indicio de falsedad de este producto. Son relaciones criminales donde ya existe una planificación, donde existe una permanencia en el tiempo y están concertadas para cometer este tipo de ilícitos. No tenemos las armas todavía para sancionar desde el punto de vista de la municipalidad. Es un delito de baja penalidad versus la criminalidad, que como sociedad en general están muy bien. Estamos llegando al sector del barrio Francin, donde nos informan que a esta hora Carabineros estaría realizando un allanamiento en el lugar. El barrio Francin es uno de los puntos que históricamente ha levantado las alertas de las policías a raíz de los productos que allí se venden. Este miércoles funcionarios de la Cuarta Comisaría de Santiago allanaron seis locales comerciales y una bodega donde abundan productos de marca presumiblemente falsificados. Un allanamiento que en minutos sabremos qué resultados arroja. Siempre ha existido la falsificación a lo largo de la historia. Y por eso nosotros decimos que sí sigue existiendo y no en incremento ni en disminución, sino que existe una constante en el tiempo que es la falsificación. Un negocio irregular que se ha masificado en distintos puntos a lo largo del país y donde operan verdaderas organizaciones criminales que ven en la falsificación una oportunidad más que lucrativa. Este negocio sigue siendo rentable dado que la comercialización y la adquisición de estos productos son de bajo costo para posteriormente venderlo en un costo doble, triple y mucho más de lo que la persona hizo la compra. Es martes 25 de julio y personal del OS9 allana varios locales comerciales en las galerías ubicadas en Alameda, con Maipú, pleno barrio Meix. Este año se le ha dado mucho énfasis a esta problemática. La verdad es que hay varios locales, varios locales con este problema. Las palabras son de la jefa de fiscalización del municipio de Santiago, quien nos comenta que en lo que va del año en su comuna se han realizado al menos cinco grandes operativos relacionados a ropa falsificada. Fiscalizamos alrededor de 55 locales hoy día. Logramos cursar tres denuncios a locales que tenían ropa falsificada y que además no contaban con la patente. Entonces estos locales lo que corresponde ahora según la normativa vigente es clausurarlos. Hasta aquí el accionar municipal pareciera tener sentido, pero la pregunta que surge es, ¿se clausuran los locales por no tener al día sus patentes comerciales o por vender ropa falsificada? La respuesta lo sorprenderá. Conozcamos antes los millonarios montos que deja este ilícito negocio. En esta fiscalización, que fueron nueve locales comerciales, se incautaron más de 5.300 especies falsificadas que tienen un avalúo de sobre los 390 millones de pesos. La cifra que se queda corta en comparación al operativo del 3 de mayo pasado, donde carabineros de la Cuarta Comisaría de Santiago incautaron más de 6.000 zapatillas falsificadas. Siendo avaluado cerca de 768 millones de pesos el avalúo total de estas especies. Hemos llegado hasta las oficinas de Marinovich y compañía, abogados que representan en Chile a marcas como Puma, Disney, Nike y Jordan. ¿Qué medidas han tomado ellos para combatir la falsificación? Se presenta una querida criminal por infracción a la ley de propiedad industrial o intelectual, dependiendo del tipo de obra o el tipo de marca infringida. Con eso, un procedimiento judicial ante la fiscalía local respectiva, en aras de obtener finalmente la destrucción del producto falsificado y las penas de multa que establece la ley, que en general son bajas. Las multas varían entre los 900.000 y los 36 millones de pesos. De acuerdo a un estudio de la OCDE en 2019, el calzado representó un 25% del total de productos falsificados incautados a nivel mundial, siendo las zapatillas Nike el modelo que más se repite. Entran zapatillas lisas, es decir, zapatillas blancas, sin tener un logo o una marca específica para posteriormente realizarla aquí en el país, en un local determinado. Las policías han logrado detectar verdaderas organizaciones criminales operando en Chile. Estas imágenes corresponden a algunos de los talleres clandestinos donde se confeccionan las prendas. Es por eso que se crea un ciclo completo y todo el ciclo de la organización criminal sabe que está cometiendo este tipo de ilícitos. Es decir, ingresa esta ropa de manera ilícita al país para posteriormente confeccionarla en un taller y venderla en un local establecido por la misma organización criminal. La idea de la policía, la idea de los representantes de marca es atacar al importador de ganante, al que hace el gran negocio importando piratería al país, al que provoca el mayor daño, tanto a la marca, tanto al Estado y tanto al consumidor final, al otorgarle un producto que merece el más mínimo garantía de calidad para su utilización. Estamos con el teniente Bruno Viche, quien nos va a explicar en qué hay que fijarse para ver si la prenda es falsificada o no teniente, ¿cierto? Así es. En este caso, contamos con una prenda que hace alusión a la marca Nike y en este caso solamente la etiqueta que tiene hace referencia al tallaje. Y generalmente todo este tipo de productos tiene que incorporar en su etiqueta cuáles son las importaciones, cuáles son los códigos asociados al color, a la talla, y eso es donde los falsificadores no logran hacerlo. Las marcas han tomado medidas de seguridad donde cada vestimenta debiera tener un código único o un etiquetado en particular, características que no tienen las más de 5.300 prendas incautadas en el operativo del martes en Barrio Meigs. Veamos cómo avanza la planificación al allanamiento en el sector de Franklin. Lo que vamos a ver son netamente lo que es zapatillas Nike Jordan, pueden también prendas de vestir de Puma. Ahí vamos a andar con el asesor de la empresa para que nos diga qué prendas son falsificadas. Miércoles 26 de julio, cerca del mediodía, personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros se prepara para un allanamiento en el sector del barrio Franklin, donde presumiblemente se venden varias prendas falsificadas. Ha sido denunciado su local que estaría vendiendo artículos falsificados. Tanto Nike Jordan, ¿usted está claro de esa situación? ¿Tiene la llave de la bodega? No, la llave de la bodega, la que está allá. En reiteradas oportunidades, Carabineros solicita a este locatario las llaves de la bodega. El hombre niega tener otra a su cargo. ¿Lo tiene ahí? Ya. Usted va a ser detenido por infracción a la ley de propiedad industrial, 19.039. Va a ser trasladado a la unidad, tiene derecho a guardar silencio para ser culpado, tiene derecho a ser asistido a un abogado, si no lo tiene, le está a hablar uno. Mientras Carabineros fiscaliza algunos locales, otros simplemente bajan sus cortinas. Los locatarios buscan excusarse a cómo dé lugar. Hay cosas originales. ¿Cómo lo puedo hacer con eso? ¿Cuál es lo original? O sea, en realidad, no es mucho. ¿Vale? ¿Vale que esto demostra lo que significa original? Hemos viajado a Miami y hemos comprado cosas originales. ¿Hemos tratado de cambiar? Y eso, la mayoría del local de allá es casi todo original y claro, tenemos las boletas, los pasajes, los vuelos. En realidad, esto, esto de acá, es inmigración. Este es un barrio comercial muy grande, tiene la mayor densidad poblacional a nivel nacional y eso también genera que se realicen ciertos comercios informales que muchas personas no tienen conocimiento de si la prenda es verdadera o no y la compran como verdadera porque los costos de venta tampoco son reducidos que permitan a una persona identificar a través de esta señal que es una prenda falsa. En este operativo, un locatario escapa al ver la presencia de carabineros. Dos personas resultan detenidas en el allanamiento a dos locales y una bodega. Sí, claramente tienen conocimiento de que los productos son falsificados porque son ciertas medidas de seguridad que tienen y ellos saben el producto que ven. Es muy difícil que ellos no sepan que este es un producto que es falsificado. Son los esfuerzos por hacer frente a organizaciones criminales que lucran con la venta de ropa de marca falsificada. En Franklin se retiraron 1.372 zapatillas y 1.450 prendas. ¿Pero qué ocurre con ellas tras los operativos? Se mantienen en custodia para posteriormente después el tribunal correspondiente va a establecer su procedencia. Es decir, puede ser destruido, pueden ser donados también a distintas fundaciones de caridad para que sean usados por esta persona. Eso en cuanto a las vestimentas, ¿pero qué pasa con la lista penal? Siendo delitos de muy baja penalidad es frecuente que terminan mediante salida alternativa, acuerdos reparatorios, etc. Son muy pocos los delitos por infracción a la ley de propiedad intelectual que van a un juicio oral sustantivo de fondo. Las personas detenidas en ambos operativos fueron apercibidas y no pasaron a control de detención. ¿Qué ocurre con los locales comerciales que venden ropa falsificada? Son clausurados. Nosotros tenemos ahí un tema legal que resolver porque tampoco es justo que estemos fiscalizando que se estén haciendo estas actividades que son irregulares, que son ilegales y que no tengan sanción de parte de nosotros. Legalmente podemos pedir un pronunciamiento jurídico respecto a la factibilidad de poder dejar sin efecto esta patente dado que se está mal utilizando. Hoy día en la práctica eso no se puede hacer. Hoy día en este minuto nosotros requerimos de un pronunciamiento legal antes de hacerlo. Una batalla en la que parecieran ser escasas las herramientas de las autoridades frente a un lucrativo negocio. Uno que solo en el decomiso de este miércoles en Franklin arroja perjuicios de unos 94 millones de pesos en vestimentas y 132 millones de pesos en zapatillas. Es la mafia de un comercio que se sostiene mientras existan clientes dispuestos a pagar por aquellos productos piratas. A la venta. A la venta.